Uno de los invitados estelares de la Comic Inc. 2019 a realizarse los próximos días será el locutor y actor latino de doblaje. ¿Quién es la voz oficial? Usted quizás lo ha escuchado. Del actor Dwayne La Roca Johnson y del más terrible villano de los Avengers, Thanos, entre otros tantos personajes. Vamos a conocer más de su trabajo y su trayectoria, así que vamos a conversar con Juan Carlos Tinoco, que ya se encuentra en nuestra mesa chica. Hola, muchísimas gracias. Bienvenido a Mundo Club Vanguardia. Gracias, qué amables. Yo escuché a Juan Carlos con esa voz grave y dije inmediatamente, siempre tienes que haber pensado ser locutor o dedicarte a algo con la voz, ¿no? Porque con una voz así tan característica, ¿fue así? Bueno, inicialmente no, no soy yo el que decide. Los que deciden son los que me escuchan y dicen, a mí me gustaría escucharte en la radio. ¿Pero cómo partió ese camino del doblaje? Bueno, el doblaje es algo que surge en un principio hace muchos años ya. Uno no sabía, no conocía claramente lo que era el doblaje ni en dónde se hacía. Y yo comencé en Colombia a hacerlo y yo tampoco, la verdad, no sabía que allá se hacía este trabajo tan bonito. Y luego comencé a acercarme, a indagar y creo que el doblaje fue el que me eligió a mí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y cómo fue esas primeras experiencias en un mundo que no conocías, que no me era cercano? ¿Cómo parte eso y cómo empieza a trabajarse? Porque es difícil, no es algo tan fácil de hacer. Claro, cuando yo comencé, creo que todos mis compañeros éramos también novatos. Entonces, como que crecimos juntos en esto. Entonces, comenzamos a aprender un oficio allá en Colombia. Ya venía un tiempo realizándose el doblaje allá, pero había esa paciencia con nosotros porque, pues bueno, era algo que, a pesar de que llevaba tiempo, era novedoso. Por supuesto. No, que se venía haciendo, ya en México se venían haciendo cosas desde hacía muchísimo tiempo, pero en Colombia se hacía en menor medida, ¿no? Entonces, había que, todos los que comenzamos, comenzamos también probando, mirando, este, aprendiendo. ¿Y qué es lo más difícil? Hay que trabajar el tema, por ejemplo, de los acentos, las entonaciones. ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer un doblaje? Que no es una locución común y corriente. Claro, todos hemos querido descifrar eso, pero creo que tiene algo que ver más con la actuación, con la identidad de un personaje que tenemos enfrente. Y que, si llegamos a hacerlo bien, nos identificamos y eso nos va llevando. El mismo acento, lo que necesitamos hacer, transmitir, tenemos que hacer, no sé, como una posesión del personaje. Terminamos haciéndolo, la verdad lo hacemos porque nos gusta, porque ya después de un tiempo ya nos identificamos con un personaje, el personaje con nosotros, las personas nos identifican nuestra voz con la imagen del personaje. Y comenzamos a hacerlo, yo creo que eso es algo que va puliendo cualquier requerimiento de acentos, de ritmos, de intenciones, de voz incluso. Pasas a ser tú el personaje y se va actuando. Ese es el propósito. Porque además uno lo ve, y yo te voy a preguntar por algunos de los personajes que has hecho, pero son personajes de acción, o sea, donde hay muchos movimientos y gritos. Por lo tanto, me imagino que a la hora de estar haciendo esos doblajes, tú prácticamente estás actuando la vez. Claro, sí, sí, uno se siente, uno se siente el superhéroe y a veces el villano. Ah, sí. ¿Y te ha tocado de varios villanos? Sí, sí, por lo general, bueno, he hecho a varios villanos eventualmente y a veces a reemplazar a otros villanos porque les parece que tengo voz de villano. No es cierto porque también he hecho personajes de héroes. Ah, ya, no solamente de verdad. No solamente, es decir, pero sí llega uno a sentir que las personas lo identifican a uno o por lo menos la voz con el villano. Dice, oye, me gustó ese, parece que hablar en español. Y creo que ese es el verdadero propósito del doblaje, en cualquier parte donde se realice. Yo creo que el doblaje que se hace en Chile es muy bueno y lo reconocemos nosotros allá como parte importante de este trabajo que nosotros tenemos para traducir estas, no solamente las voces, sino traducir lo que la producción original quiere proyectar. Claro. Entonces nos sentimos comprometidos con eso y tanto en Chile, en Argentina, en Colombia, que se viene haciendo bastante doblaje también, el propósito debe ser el mismo, hacer creer a la persona que tiene el poder de un control remoto, de hacerle creer que su personaje favorito habla en español. Exactamente. Y que simplemente no lo cambie, no cambie el idioma original porque si no nuestro trabajo termina ahí. Exacto. Y a ti te ha tocado interpretar, decía yo, a Thanos, por ejemplo. Ah, el grande, el gran villano Thanos. Gran villano. Eso es polémico, porque dicen que es villano, pero yo no lo veo. Tú ya lo quieres. Claro, por supuesto. Y no solamente yo, hay muchas personas y niños que lo quieren muchísimo. Y entonces no están de acuerdo con ciertas cosas que pasaron en la película. Y cuando los analizamos decimos, oye, es verdad. Entonces comenzamos a querer mucho a este personaje porque tiene esa dualidad, ¿no? Tiene algo de humano a pesar de ser tan cruel. Exactamente. ¿Y qué pasa en el caso de La Roca? Un personaje, un actor tan famoso que ha hecho tantas cosas. ¿También ya tú te vas identificando? Definitivamente, claro. Claro, porque también comenzó los personajes, las películas que llegaron para doblar de Dwayne Johnson. Y eran películas justamente de acción. Entonces, este... Pero no tenían esa dualidad que se buscaba, por ejemplo, un personaje como el de Thanos. Entonces, no fue sino hasta una película que se hizo con Disney. Donde él era un jugador de fútbol americano y le llega una niña. Entonces, él tiene que mostrar esa parte. Claro, porque un personaje grande y fuerte ya lo habíamos hecho. Un personaje que dice, no puedes pasar, ¿a dónde vienes? Tienes derecho a permanecer callado. Eso ya lo habíamos hecho. Eso queda perfecto. Eso lo habíamos hecho. Pero la otra parte, la otra parte más familiar, más amable, eso era lo que faltaba. Y ahí fue donde justamente hemos visto a Dwayne Johnson hacer una evolución de sus personajes. Y cada vez nos sorprende con cosas más que se desprenden de su imagen de hombre rudo. Y eso ha sido muy interesante. Y ahí fue donde me llamaron a mí. Y bueno, a las personas les ha gustado tanto que identifican la voz con... ¿Eso pasa que, por ejemplo, a veces estés hablando y alguien se devuelta? Parece que estoy escuchando a La Roca o a Thanos o a tantos otros personajes que ha hecho. Claro, pasa mucho, pero justamente es por la continuidad del personaje. Claro. Porque llevamos años haciendo ese personaje. Entonces, bueno, en el momento en que lo ven una vez, lo vuelven a ver, a veces encuentran la misma voz y a veces ni siquiera se dan cuenta, pero ya lo tienen, ya lo han percibido. Tanto que cuando cambian la voz dicen, aquí pasó algo. Entonces, cuando ya esas películas se vuelven parte de la preferencia de toda la familia, de toda una familia, de una generación completa, pues es casi que automático que las personas identifiquen la voz con su personaje favorito. Entonces, eso es muy agradable, muy bonito. ¿Y hay algún personaje que te haya sido especial de los que te ha tocado interpretar? El perrito Brian, que se ha sido el perrito fiel, el que me ha acompañado muchas, muchas temporadas. Y ese cuando todavía yo incluso estaba comenzando mis cosas en México, me acompañó y bueno, ya era algo de qué hablar. Y bueno, me acompañó y todavía seguimos haciéndolo. Que es un tono distinto, ¿no? Es más o menos lo mismo. Fíjate que en cuestión de tonos no tratamos, contamos con una cantidad de recursos, de talento y de voces que muchas veces no necesitamos poner una voz distinta. Lo que hacemos más bien es ubicarnos en un personaje. Tanto que a pesar de que las personas se dan cuenta de que es la misma voz, lo identifican como otro personaje. Y eso ha sido muy bonito. Pero la voz es más o menos la misma, es la mía. Entonces, no la cambiamos demasiado, simplemente nos enfocamos en el personaje y sale. Y has tenido participación hasta en Los Simpsons. Ah, también, también. Y ya eso es como lo máximo. Bueno, sí, lo que pasa es que Los Simpsons es un programa que también tiene una preferencia durante muchísimos años. Pero en todas las personas, en todas partes, y claro, trabajar en Los Simpsons, así sea, de paso, ha sido muy importante para mí y para muchas otras personas. Vienes a nuestro país, vas a participar en la Comic King. Exacto. Cuéntanos de esa experiencia. Una experiencia maravillosa porque es una combinación de pasiones, de personas que tienen, combinan lo que es esta afición a los cómics que ha ido creciendo, que no es nueva, pero cada vez tiene muchísimo más auge. Y además, este fenómeno maravilloso del tatuaje, que vienen 200 artistas del tatuaje, más de 100 artistas del cómic, ilustradores. Y bueno, a mí me hicieron la invitación para participar de este evento, que si no me hubieran invitado, yo tampoco me lo hubiera perdido. Excelente. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Plus. Ojalá nos acompañen allá en el evento porque va a ser un evento inevitable. No, vamos a estar allá en la estación Mapocho y... Seguro que va a haber mucha gente que va a querer ir ahí. Ahí nos vamos a encontrar. Gracias, que estés muy bien. Muchísimas gracias, encantadísimo.